Bienvenidos a la comunidad de Transet Money, mi nombre es Tony y en el vídeo de hoy analizamos el precio de Bitcoin y comparto mis trades en mercados apalancados. Muchísimas gracias a todos los me gustas y a los nuevos suscriptores y tenemos el precio de Bitcoin que está ahora mismo saliendo del primer rango que comentábamos que estaba en el rectángulo rojo y ahora ha ido para el siguiente rango que en mi opinión está entre los 26.300 y los 28.000. Entonces, de momento, por lo que podemos ver en el mapa de liquidaciones, hay órdenes bastante fuertes a los 26.430 con casi 300 Bitcoins y después, de hecho en el multibook tenía los 27.000 pero ahora no salen, solo salen en la otra orden fuerte a los 25.806 a 465 Bitcoins. Estamos en Binance Futuros, donde están las órdenes, el order book, ¿vale? Si queréis utilizar esta herramienta tenéis abajo en la descripción del vídeo el link para abriros una cuenta si queréis. Muy bien, pues dicho eso, yo entonces lo que veo es que voy a poner, tengo aquí estos dos largos que no me han entrado y entonces lo que voy a hacer es básicamente apostar con la tendencia porque si ahora nos vamos a los R6, ahora básicamente están todos R6 neutros a una hora, a 30 minutos, a 4 horas, a diario, está prácticamente en todos los R6 está neutro. Además tenemos, si nos vamos a horario, que tenemos una tendencia alcista, ahora mismo este canal alcista, ¿podríamos considerarlo que es una bandera alcista? Bueno, no le veo yo exactamente la forma pero si consideráis bandera alcista nos llevaría a los 28.000. Entonces, ya sabéis que tengo dos trades, tengo dos largos, uno a 26.200 y otro a 26.000. Pero creo que existe la posibilidad de que rebotemos en este punto de aquí y voy a poner un pequeño long, ¿vale? Con el riesgo controlado, sin pasarme mucho, lo voy a poner ahora mismo, lo tenemos aquí porque creo que podría darse el caso. Sí que es cierto que puede bajar hasta los 26 porque está muy cerca del precio ahora mismo, pero como es fin de semana y el volumen es bajo, voy a arriesgarme a ponerle aquí el trade, ¿vale? Que es exactamente a los 26.426 o lo podría bajar un poco a 26.384. Si nos vamos otra vez al mapa, no, perdón, he dicho mapa de liquidaciones y no es mapa de liquidaciones, es el libro de órdenes de futuros de Bitcoin USDT en Binance, ¿vale? Entonces, 26.300 podría ser el punto, voy a hacer un poquito más de zoom, a ver si me lo carga, 26.400, bueno, me va un poquito lento ahora, pero creo que los 26.400 podría ser, hay 122 bitcoins ahora mismo de órdenes, si no ha cambiado, ahora veremos a ver si cambia, porque claro, evidentemente esto va cambiando en tiempo real. Bueno, hay aquí un array, pero el pico está en los 26.400, 26.395, vale, pues por ahí voy a ponerle, los 26.395, de hecho los 26.367 creo que es donde voy a ponerlo. Vale, vamos a entrar el long, que está aquí, 26.374, porque ya sabéis que el último que puse me saltó el stop loss por unos dólares, entonces ahora quería ajustarlo mejor. Vale, entonces este es el long que voy a poner y con el target de ir a los 28, todo y que evidentemente si seguimos este canal alcista nos llevaría por esta zona de aquí a los 27, que los 27 es otro punto que podría saltar, pero bueno, si me da tiempo manualmente lo voy a cambiar, con lo que lo dejaré así de momento a los, voy a poner aquí la información, a los 26.367.97, vale, y entonces voy a poner el trade en Mexix, vale, tengo ya algunos puestos, como os lo he ido comentando en los últimos vídeos, y lo hago en Mexix básicamente porque tiene las fees súper bajas en spot y en futuros 0.01, además no necesita KYC, y si queréis abrir una cuenta y todavía no la tenéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo, en este punto de aquí, el link de la comunidad de TransenMoney y tenéis hasta 10.000 dólares, vale, entonces vamos a poner la pantalla partida para que me sea más fácil de poner los datos y iré explicando más o menos en qué se basa cada parámetro, entonces ahí vamos, vamos a ponerle que un KuCoin todavía lo tengo que sacar, que me queda alguna cosa, pero tenéis todos los links abajo en la descripción del vídeo, de todas las casas de cambio que yo utilizo, pero ahora mismo la que me gusta más es Mexix, básicamente porque no tiene KYC y las fees, vale, entonces vamos a poner el trade y lo que voy a hacer es ponerlo en aislado, 10x, límite, y el precio voy a coger este 26.367.97, vale, a ver si me lo carga, hoy tengo la conexión a internet lenta porque he estado haciendo pruebas con el mapa de liquidaciones bajándome toda la información de Binance y Mexix y no sé qué ha pasado, algo con el servidor de internet que no le ha gustado mucho que recoja tanta información porque el número de trades, por ejemplo, en Binance son como 100 megabytes y el libro de órdenes son como 1 gigabyte por día, entonces la cantidad de información es espectacular, que es básicamente esto de aquí, esto es el libro de órdenes, perdón, estos son los trades y este es el libro de órdenes, ahora lo abriré y lo miramos en un momento que me gustaría compartirlo con vosotros, vale, la cantidad no voy a entrar muy fuerte en este, voy a entrar con 30.000 como estoy a 10x, solo voy a apostar 3.000 y voy a ponerle long y voy a ponerle los stop loss y take profit 28.024 y entonces os explico para los que nunca lo hayáis hecho exactamente cuáles son los riesgos que estoy asumiendo y el capital de inversión, vale, entonces este será el stop loss donde ya decido parar las pérdidas, lo pongo aquí, paste, vale, perfecto, entonces de estos 3.000 dólares que voy a poner de margen, voy a, como es un largo, voy a comprar 30.000 dólares en Bitcoin al precio este que está aquí, entonces cerraré el trade, los futuros perpetuos, el futuro perpetuo este que abro, si el precio sube a 28.024 y sacaré 1.885 dólares, en total tendré los 3.000 iniciales más los 1.885, 4.885 y en caso que salga mal y pierda un 2% del mercado, que sería un 20% de mi capital por esta 10x, entonces saldría solo con 400 euros, o sea, perdón, con 2.400 euros porque perdería 600, vale, perfecto, le pongo el long, lo abro y ya lo tengo puesto, vale, entonces, ahora tengo que refrescar para que se adapte a pantalla, lo he hecho, no sé, entonces aquí tengo todas las posiciones que tengo ahora mismo abiertas, esta última que hemos puesto, es que le he dado refrescar y no le tendría que haber dado refrescar, tendré que cerrar algunas ventanas también, bueno, total, que entonces lo que quería decir que ya tenemos la orden puesta en límite y la tenemos aquí, ahora cuando se refresque, open orders y además lo que os quería comentar, lo que he estado mirando hoy un poco sobre el libro de, aquí lo tenemos la orden, 26367.9 con 3.000 dólares y lo que he estado mirando es sobre el libro de órdenes, vale, que lo veo, no sé si lo tendré por aquí, no me dará tiempo a abrirlo, pero lo compartí otro día con vosotros en un vídeo anterior, pero básicamente se puede descargar toda esta información y esta de aquí, ir comprobando cuáles son las mejores oportunidades del mercado en tiempo real, vale, por ejemplo, unas cosas que he estado mirando interesantes, de hecho, dejadme que me vaya a spot, porque creo que ahí lo veremos mejor, si me voy a spot, por ejemplo, vale, aquí tenemos el libro de órdenes y aquí podemos seleccionar la granularidad, en este caso, a un céntimo de dólar para el precio de bitcoin en spot y aquí lo que podemos ver, por ejemplo, es la cantidad de órdenes o de compras o de, perdón, sí, de compras, aquí hay 15.49 bitcoins para comprar al precio de 26.530.5, vale, ahora ya he cambiado y entonces lo que podemos ver es la diferencia entre compradores y vendedores, estos son los vendedores de bitcoins y estos son los compradores de bitcoins, vale, entonces, he estado mirando para hacer un algoritmo en el cual vaya mirando cuando haya mucha diferencia, cuando haya muchos compradores, porque claro, esto, fijaos en el precio actual, los compradores quieren comprar un poquito por debajo del precio actual o al precio actual y los vendedores quieren vender un poquito por encima del precio actual o al precio actual, vale, y entonces cuando viene algún taker, algún cogedor, básicamente coge órdenes de aquí, por ejemplo, si alguien quiere ahora comprar bitcoins en mercado, vendrá a coger de esta posición, que hay 6.75 bitcoins a este precio, si quieres más de, si quieres 7 bitcoins, cogería estos a este precio, más el resto para llegar a los 7 bitcoins a este precio y haría un promedio, ¿no? si entras a market, ¿no? y con eso, bueno, pues se puede investigar porque aquí, por ejemplo, podemos ver los trades que se han ejecutado, pero aquí no están todos los datos reales, ni tampoco en Binance, aquí nos dan un pequeño resumen, ¿no? pero aquí en verdad podemos saber si el, quien ha sido el maker o el taker que ha ejecutado esta orden y, ¿qué quiero decir con el taker y el maker? pues básicamente si el comprador ha sido un taker o si el vendedor ha sido un taker, ¿vale? porque siempre tiene que haber alguien que venga a coger órdenes de aquí, ¿vale? con market, porque si no, nadie va a vender, simplemente está esperando que el precio se mueva un poco más, ¿no? bueno, es una cosa que creo que es interesante porque nos puede dar más detalles de cómo funciona el mercado, por ejemplo, esto que tenemos aquí en bookmap, si me lo carga, son las órdenes más el volumen de lo que se ha comprado, ¿no? ahora no me lo cargará, pero bueno, da igual, vamos a acabar aquí el vídeo y ya otro día creo que haré como un pequeño tutorial sobre el libro de órdenes, el footprint, el depth of market, que eso también es interesante, que aquí por ejemplo nos sale básicamente cómo está el libro de órdenes, me va fatal hoy internet, aquí están los compradores de bitcoin, aquí están los vendedores por el precio y la cantidad de compras, ¿vale? la cantidad de compras en bitcoins, es decir, por ejemplo, para que el precio suba a 27.65 tienen que comprar 100 bitcoins en market, para que el precio baje a 26.000 tienen que comprar 128 bitcoins, o sea, comprar, esto es relativo, ¿no? mira, fijaos, ahora por ejemplo sería mucho más fácil de que bajara si ahora alguien entrara a vender bitcoins a 26, dispuestos a vender bitcoins hasta 26.000, 100 bitcoins, el precio bajaría a 26.000 entonces eso es la cantidad que hace falta ahora para bajar el precio de bitcoin a 26.000, 100 bitcoins aquí en Mexics, lo que pasa que habría que considerar todas las casas de cambio, como las que pueden salir por aquí, ¿no? si nos vamos a bitcoin, por ejemplo, aquí nos daría en total cuánto haría falta, si tuviésemos todos los libros de órdenes de todas estas casas de cambio, nos diría cuántos dólares harían falta para bajar el precio de bitcoin, ¿vale? pero como referencia yo creo que sirve bastante bien, porque si aquí en Mexics se empezaran a vender muchos bitcoins y el precio bajara, pero no lo hicieran Binance, los de Binance vendrían aquí a comprar bitcoins baratos, ¿vale? que eso es lo que pasa, dejadme que os enseñe esto ya que estoy, siempre me enrollo con los vídeos pero esto me hace ilusión enseñarlos porque creo que es bastante potente a ver si lo puedo sacar, creo que era este y entonces esos son básicamente los arbitrajes, ¿vale? por ejemplo, aquí estaba probando para hacer el bot y tengo aquí futuros de Binance, ¿vale? que estos son los trades que se están ejecutando los spot de Binance, también el último trade y el spot de Mexics, el último trade, ¿vale? aquí la bandera es simplemente donde está el ordenador con el que me comunico, ¿no? entonces, aquí lo que he visto que es bastante interesante que cuando, y si pusiéramos más casas de cambio, pues pasaría igual, ¿no? que normalmente están los precios bastante similares, ¿no? a ver si lo puedo hacer un zoom in entre Binance Spot y Mexics no puedo hacer zoom porque si no se... me cambia la escala entonces, a veces pasa que cuando un comprador, un vendedor fuerte viene a Binance, hace mover el precio rápido y a Mexics no le da tiempo a buscarlo hasta que pasa un segundo o dos con lo cual ahí se puede poner una orden rápida de compra o venta para aprovecharse porque si en Binance se mueve de alguna manera probablemente todo el mercado se mueva a esa dirección no siempre, pero la mayoría de veces, ¿no? y aquí tenemos de Binance el libro de órdenes las órdenes que se están poniendo en límite en tiempo real, ¿vale? poniendo o sacando aquí son los compradores de Bitcoin perdón, los vendedores de Bitcoin y aquí los compradores y pues, mira, fijaos, ahora por ejemplo en Mexics subirá el precio porque en Binance está a 5.54 y en Mexics, ¿lo veis? ha subido a 5.54 ya normalmente Binance, como tiene más volumen es arrastrar los precios de otras casas de cambio a no ser que en Mexics haya un comprador un vendedor muy fuerte con lo cual pasaría al revés, ¿no? y entonces el volumen se va pasando de una casa de cambio a otra y creo que es interesante verlo en tiempo real porque pueden haber oportunidades por ejemplo, ahora está 7.4 y veis, ha subido en Mexics entonces voy a aprovechar eso quiero hacerlo con un un robot de trading de alta frecuencia para comprar y vender súper rápido en spot en Mexics y lo bueno es que puedo ir a realmente hacer realmente alta frecuencia porque está a 0% el spot y no me cuesta nada de comprar o vender bitcoins fijaos aquí no, fillet no ¿dónde está? trade history esto es en spot, por ejemplo a ver el último ¿por qué no me sale aquí? trade history a ver bueno order history fillet no sé por qué no me sale ahora hoy me estoy enrollando con el vídeo pero bueno, da igual como le tengo que poner la fecha o es que hace un mes no, pero si hace poco que hice un trade porque estoy en bitcoin creo que lo hice con ethereum y en ethereum me tendrían que salir las órdenes bueno, lo que os quería enseñar total es creo que es que no me va a internet lo que os quería enseñar básicamente es que hay 0 fees ¿vale? lo que pasa que no sé por qué no me sale el trade history de toda la high order pairs no, me tendría que salir no sé qué estoy haciendo mal supongo que es porque estoy en directo pero me tendría que salir aquí básicamente los últimos trades que he hecho en ethereum que me costaron 0% ¿vale? es por eso que creo que va a ser interesante el hecho de hacer un robot de trading de alta frecuencia porque quiero ver a ver cuántas oportunidades por día salen de arbitraje ¿vale? en entre casas de cambio muy bien muchísimas gracias a todos mucha suerte con vuestros trades salud, amor y fortuna y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo